¡Uh! ¡Cuadro a cero, vamos! ¡No me mata, Dios! ¡No, hostia! ¡Dios! ¡Ey! Muy buenas, gente. Aquí Tortos y Crack comentando y, bueno, tres cositas que os quería comentar bastante importantes. A ver, la primera es buena, digamos. Creo que me se escucha un poquito mejor. Estoy con el nuevo micro y tal. Y, bueno, esto por una parte el sonido, bien. Después, el gameplay que estáis viendo ahora mismo es con la nueva capturadora, la HDP VR2, grabado a 1080. Es decir, podéis darle a configuración del clip, bueno, del gameplay y decirme cómo se ve a 1080. A ver, 1080p se tiene que ver de puta madre, ¿no? Bueno, pues está grabado de esta forma. Y, nada, es un gameplay de Call of Duty 4, partida en jaulada, que juego contra un pavo. Y, bueno, pocas opciones tiene por aquí, porque le doy la gran tunda y se pila de la partida y luego entra otro y, bueno, una buena partida la ha puesto aquí y tal. Otra cosita muy importante que os quería comentar, chicos. HDP VR2, el gran timo, ¿vale? La capturadora, para empezar, graba de puta madre. Como veis, os la podéis comprar porque graba que te cagas. Pero, lo que me interesaba a mí, que era el tema del retraso, porque dijeron que no sé qué, que no tiene retraso, tal. Pues, lo dicho, que tiene 3 segundos, 4 de retardo, en los live stream estoy hablando. Cuando queréis hacer live stream, pues, os jode enteros, porque lleva un retraso que te cagas, la de Dios. Y aquí encima dice, porque voy a leer, HDP VR2 Gaming Editions cuenta con una pasarela de entrada de vídeo para retrasar tus grabaciones. Solo tienes que conectarla entre tus juegos, vale. Y yo digo, la risa, colegas, la risa. Una pasarela de mierda lleva aquí. Lo que graba es de puta madre, pero en el momento de live stream nada. Entonces, ¿qué os quería comentar? Pues que me quedo con la antigua, seguiré con la antigua y esta, pues, a ver si encuentro algún comprador que la quiera. Pues, la HDP VR2, la nueva, la vendo ahora mismo. Bueno, la vendo. De momento, voy a ver qué tal, pero seguramente la venderé, porque prefiero grabar como la de antes, que grababa de puta madre. Pero el retraso de la de antes solo era de un segundo, que lo puedo corregir en los live stream, lo puedo corregir con un programa. Y nada, poquita cosa más, chicos, poquita cosa más, porque estoy un poco cabreado con el tema de la capturadora esta. Y... ¿Qué más deciros? Y nada, y nada más. Comentad en los comentarios qué opináis. No sé, cualquier cosita, aunque no es para dejar like, al menos si queréis dejar like por la calidad que ofrece la capturadora, la imagen. Y... y nada más, poquita cosa más, me despido aquí. Un abrazo bien fuerte de Altorto, chicos. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!